Me llego a aceptar que nuestro lugar se acabó Es que me llego a perderte, me llego a aceptar que nuestro lugar se acabó Arriba la mano, así de un lado para el otro, vamos, vamos, vamos Sentimiento y emoción, sentimiento y emoción, recomiendo un tomar Vengan, vengan 1, 2, 1 ¿Puedes cantar tantos manos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con un nudo en la garganta me voy Tragándome De las lágrimas voy Vida mía Bueno, en una primera instancia Muchísimas gracias a todos Como corresponde y como debe ser Agradecido a toda la gente de la organización Uno tiene que ser, esas cosas son los valores que uno atesora Y creo que si Dios quiere los voy a tener hasta el final Capaz que las luces se van a quedar más tenues O quizás puedan hasta desvanecerse, desaparecer de mi vida Pero los valores adquiridos desde siempre por el lado de mamá Los voy a tener principalmente esto de la gratitud De muchísima gente que me permitió llegar a este lugar Porque es un lugar lindo, es hermoso lo que estoy viviendo Realmente he soñado lo que estoy viviendo Pero no lo conseguí solo Yo miro para atrás, estoy adelante en el barco Disfrutando de la brisa, viste, pero miro para atrás Y son muchos brazos Pero muchos brazos Y casi todos los brazos son de gente del interior La gente del interior es la que me llevo en andas A este momento tan especial Por eso estoy muy agradecido Y con ese sentimiento de gratitud Lo traslado también ese sentimiento a toda la organización Que siempre me tiene en cuenta Que deposita credibilidad en mi trabajo Y en todo mi equipo Por eso remarco esto de la gratitud Y tanto es así Bueno, que ya confirmamos Si Dios quiere vamos a estar el próximo año En la próxima edición Este... Ah, sí Lucas Hugo Barrato En el abrazo del Solís Sin dudas Muchas gracias Eso es lo más importante que quería remarcar ahora Y segundo Muy agradecido también con todas las personas Que se engancharon con la propuesta artística esta noche Presentamos algunas canciones nuevas Que también eso implica cierto riesgo Que la gente sabemos que viene principalmente Por los cinco minutos Y por las canciones Que son una especie de buque insignia De toda esta historia Pero también se han enganchado con Con las nuevas canciones Por eso estoy muy feliz con todo lo vivido Sensaciones muy gratas me llevo de esta noche Y estoy totalmente a las órdenes para cualquier consulta Buenas noches Lucas Buenas noches Mi nombre es Mabel de FM Pan de Azúcar Bueno, y felicitarte por lo que venís haciendo Te venimos siguiendo en las redes Y ya en el Rex ya era algo máximo para ti Ah, sí Felicitarte por eso Y después el abrazo Solís del Gran Rex, ¿no? Sí, hay una cosa que yo lo comentaba Y estuve haciendo una gira de prensa Porque estamos organizando un espectáculo A beneficio de aldeas infantiles Si Dios quiere ahora el 22 de noviembre Si pueden arrímense ahí Al decir del interior Arrímense Si podés arrimate Que vamos a compartir una noche muy linda y solidaria a la vez Todo lo vamos a volcar para aldeas infantiles Pero que voy Venía justamente con toda esa gira de prensa Y difundiendo mucho Y me hablaban mucho del Rex Los medios capitalinos les interesa mucho toda esta movida Pero siempre remarcaba esto De que yo terminé de tocar en el Rex Que fue un espectáculo Fue la primera vez que un cristiano del interior de Uruguay llegó al Gran Rex Primera vez que llegamos a la calle Corrientes Con nuestro movimiento y con nuestra música Fue un momento para celebrar Y quizás Con eso que se agotaron las entradas Quizás era el momento de tocar y de descansar Incluso la gente de la producción de la Argentina me decía Bueno, ahora te quedas en el hotel, tranquilo Y te quedas hasta mañana o pasado como quieras Paseás todo No, no puedo pasear Pero como no, descansá, tranquilo Fue tu noche No, yo tengo que ir a Sarandí del G Mañana Y fui con muchísima alegría Obvio que el cuerpo empieza a sentir un poquito Esta noche yo tuve una gira realmente extenuante Del Rex al Sarandí del G Con mucha alegría, con mucha motivación Toqué en un bailongo por allá El rompe y raja estuvo buenazo Y después de ahí, bueno, estuve también en la Teletón Fui a Tarariras También estuve en Trinidad En muchos lugares Quizás alguno no me estoy acordando ahora Y bueno, y vine acá Entonces son cosas que me parece que Que hacen a que uno Lo que uno dice Uno trata de Con hechos concretos De demostrar Uno dice que uno es agradecido Entonces hay que demostrar Hay que demostrar con la gente Hay que demostrar no solamente acá Con las luces de las cámaras Hay que demostrar en una panadería En una estación de servicio Si alguna persona se acerca Y quiere una foto Estar siempre a las órdenes Y ese tipo de cosas Y por ejemplo, por qué no Salir del Rex y tocar en Sarandí del G Si yo vengo de ahí Si yo vengo de los bailes Del interior Entonces siempre voy a tener un tiempo Este nuevo tour me va a llevar por otros países Vuelvo a Europa Vuelvo a Estados Unidos El año que viene Voy a hacer Chile por primera vez Vuelvo a Paraguay Que ya fui con el tour anterior Vuelvo a Bolivia Vuelvo a Argentina Voy a estar mucho Fin de semana que viene Estoy un fin de semana en Argentina Otro en Uruguay Uno en Argentina Otro en otro país Pero siempre Que quiero remarcar Siempre voy a tener Un lugar en la agenda Para volver al interior Te quiero hacer como una anécdota Hoy a las 19 horas Estuvo cantando Axel Rodríguez Sí Maravillosamente Y está maravillado contigo Y con ese tema Y con ese tema Que cantaron juntos Y lo cantó un poquito a capella en la radio Bueno, felicitarte a ti Y sin los músicos tampoco está Lucas Hugo Sí, unas felicitaciones también para todos tus músicos Y todo el equipo Y todo el equipo Hay un equipo muy grande Incluso gente que está aquí Que me acompaña en la gira Sí, gente de la productora De Sentimientos Producciones Que está allá en el norte Trabajando mucho Uniendo de información De videos De fotos En la página de Sentimientos Producciones Y en la propia página de Lucas Hugo Que yo la manejo Pero también la gente de la producción Para estar constantemente en eso Viste, que la gente se engancha Ahora, ni bien salimos de acá De la conferencia Primero, obvio Voy a sacar fotos Y después voy a subir fotos Voy a subir videos De lo vivido Porque me gusta justamente Compartir con todas las personas Que me permitieron llegar a esto Y lo de Axel Es una cosa muy especial Porque se dio la posibilidad de conocernos Me planteó la gente de Canal 12 Y fue así Me llamaron Y me dijeron Mirá que hay un chiquilín Así así Que está en el masterclass Y queríamos hacerle una sorpresa No me digas que es Axel Rodríguez Sí Y yo le dije Pero gente, yo miro el programa Y me encanta Y soy fan de Axel No, Lucas No me digas Sí, cómo no Y quiero ir Y bueno, generamos un buen encuentro En la tele Y después ahí le dije No, mirá que Mirá que quiero grabar contigo Quiero que quede algo registrado Y esto Y me parece que un empujoncito Para que él pueda salir a A flote en esto del arte En nuestro país Siempre es valedero Yo lo necesité muchos años de mi vida Yo estaba desesperado Para que viniera alguien Y me pegaron el empujón Para adelante Como lo hizo Sonido Profesional conmigo Miguel Fagunde Entonces se dio esto Y le dije Mirá, yo lo único que te digo Axel Le dije a la madre Necesito un poquito de tiempo Para grabar Porque veníamos de una gira Realmente contundente Demoraron meses Y yo mandaba mensajes No se preocupen Que se va a dar Y bueno, tanto fue Así que yo lo invité A ir al estudio Allá en el norte Fue a casa con su madre Y pasamos un momento muy lindo Y bueno, quedó Plasmada esa grabación Que íbamos a compartir El escenario hoy Pero como El tal del Lucas Hugo Tocó un poco tarde Un poco tarde Porque estaba todo bien Dentro de la grilla, ¿no? Pero tarde en el sentido De que Axel tenía que Llegar temprano Allá a Mercedes Porque mañana Está en el liceo Entonces no se dio Pero vamos a generar Otros encuentros Si Dios quiere Y siempre tengo Tengo esa meta De que todos los años Todos los años De mi vida de acá en delante Siempre voy a grabar Con una o otra persona Que está buscando Su lugar al sol En esto O sea, por más que voy a grabar Con gente este año que viene Voy a grabar con gente Muy grosa Artistas internacionales Bueno, lo del Rex Ahora va a salir Una grabación con Valeria Lynch Y una grabación con Américo Que es un gran cantante chileno Pero siempre voy a tener También un momento Para compartir con los míos Y con la gente Que está buscando su lugar al sol Que eso es muy importante también Buenas noches Esa clase de comunión De la que hablás Se ha notado arriba del escenario De acá del Solís Grande Con Valeria Gau Con los gauchos patones también Con el sketch que hacen contigo Ahora promocionando a los duques Que te vimos Para eso también es bueno Esta clase de festivales Para unir y potenciar a los artistas ¿Verdad? Sin dudas Es la instancia que tenemos De un encuentro Que a veces no se da Por razones de agenda Y por los tiempos Durante la semana Yo igual Confieso que Que estos últimos años Extraños ¿Saben lo que? La magia de los festivales En el antes Eso de que los músicos Se encuentran Y charlan Y toman un mate Estos últimos tiempos No se me ha dado eso Gracias a Dios Gracias a Dios O sea Cuando me bajo Sé que hay mucha gente Y están pendientes De lo que uno hace Y quieren acercarse Entonces todo eso Hace a que uno Bueno Si uno genera Un momento de concentración Un momento de vocalización Uno lo tiene que hacer Arriba del ovni Bajarse y ya ir a tocar Y después sí estar Con la gente Entonces ahora Estoy con la gente Y quizás no estoy con mis colegas Pero bueno Buscamos siempre Por mensaje o algo Estrechar estos vínculos Estos lazos Que a veces la propia carrera Me quita Esas posibilidades Yo que sé Tomar un mate Con los músicos Vieron ustedes Yo me bajo el escenario Ya estoy acá Después tengo la gente Después ya me tengo que ir Porque mañana Vuelvo a Argentina Mañana toco en el Luna Park Canto como invitado De un artista Que se llama Sebastián Mendoza Y este Entonces Mi vida es eso Viajar, 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 viajar Viajar y a veces No se me da la posibilidad De estrechar Un poco más De vínculos con los músicos Pero siempre que puedo remarco Siempre remarco Quien estuvo Quien va a estar en el escenario Este Dignificando Porque no es que Lucas Hugo Dignifique Sino que nos Dignificamos Nos ayudamos Esto no hay una especie De escalón De privilegio Sino que realmente juntos Cuando viene Fulano de tal Después de Lucas Hugo Viene Fulano de tal Y me gusta mucho promocionar Para que la gente se entere Aparte de esto Que decís de mañana Promocionanos un poquito Lo que se viene de Lucas Hugo Para la temporada Bueno Estamos a full con esto Del 4.0 Incluso algunas cosas Que vamos a incrementar A partir del 22 de noviembre De este nuevo tour Este Que lo voy a traer Ya me comprometo Para la próxima vez Si Dios quiere Vamos a venir Con muchos efectos especiales Vamos a venir Con otros momentos musicales Vamos a venir con bailarines Vamos a generar un espectáculo Cada vez más grande ¿Por qué? Porque queremos No generar el más de lo mismo Queremos Ya que la gente de la comisión Ha invertido Un poco en nosotros Invertido expectativa Invertido cariño Afecto Y también lo material Que implica un esfuerzo La presencia del tal De Lucas Hugo aquí Entonces queremos Siempre edición Tras edición Presentarles algo nuevo Ahora veníamos Con canciones nuevas Que las presentamos Pero en el próximo espectáculo La próxima edición Si Dios quiere Vamos a venir Con este show Con efectos especiales Y todo O sea que lo que digo ahora Lo tengo que cumplir Dentro de un año Y lo voy a cumplir Si Dios quiere Bueno, felicitaciones Lucas Te esperamos el año que viene Primer artista confirmado Para el 2019 Muchos éxitos Bueno, muchas gracias a todos Muy amables Y gracias por Por las miradas cómplices Y porque están felices Porque estoy feliz Música 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 Música